Vamos a ver el nuevo opening de Baki, ya vieron que hay un nuevo opening del Baki Ob Baki, sono ogre Prepárense que se viene la pelea de padre e hijo Es Baki, es la pelea del siglo Si, yo tampoco lo sabía, pero resulta que si es antes que la de Musashi O sea, a Yuhiro Pronto le vas a saber Aunque les faltó mucho en el opening, la canción está buena, pero el opening está medio pedacero Y si El ogro Básicamente se van a coger a Baki Yo creo que es más fuerte que Pickles Un momento, ¿quién entró? Literal GD 150 con su papá Curri, ¿qué? Chicos, alerta, viene un grupo de hackers Ah, Tocino, ¿cómo que viene un grupo de hackers? Bah, miren el Rexu ¿Cómo sabes eso? Esto también me interesa, Rexu en el boxeo Ver a Rexu en el boxeo me da ganas de volver a boxear Tutorial de cómo romper el internet Tutorial ¿Pasen tutorial, pibes? Dice Yo estaba cuando lo dijiste en directo Y sí Dice ¿Quién es Baki? Baki es un pibe que es el hijo del ogro, la persona más fuerte del mundo Entonces un día su padre lo pone a entrenar Y desde niño lo ponen a entrar Ese es Tocino Lo ponen a entrar Es un anime de un pibe que quiere vengar a su mamá después de que su papá lo haya entrenado desde niño Fran Buenas, Fran Fran, Fran, Burga Fran, Fran Este ¿Quién es Baka? Baka no es Baki Más respeto por favor para Baki Hola Fran, soy Purga Luis Sosa Dice Al fin se fue Suecia, ahora ya estaré joya ¿Cómo que estarás joya? Fran FV La primera vez que prendes temprano No Oigan, ahora que están todos juntos Espérense, 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 chicos En realidad ahora comienzo a las 8 No 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 No